El lugar donde nací y con mis amigos crecí, la ciudad para mis hijos, donde vivo y trabajo. Esta semana en un nuevo episodio de nuestro podcast Ciencia y Cultura conversaremos con Didier Vélez, la presidenta de la Fundación Amor por Medellín, Antioquia y Colombia, una institución que durante 43 años está llevando a que los valores cívicos trasciendan. Nos invitamos a saber qué es lo que ha hecho durante estos 43 años nuestra fundación, cómo ha incidido en la cultura ciudadana, en la forma de comportarse los ciudadanos de Medellín, de Antioquia y Colombia, pero también cómo ha incidido en generar una cultura de convivencia, una cultura ciudadana de resolución, donde hemos promovido la resolución pacífica de los conflictos, la participación ciudadana y principalmente el voto responsable.